Bueno, pues esto es increíble. Estoy en pleno desierto de California y ya lo veis, rodeado de flores. Sí, sí, de flores en el desierto. Ya sabéis que este año ha sido excepcionalmente lluvioso aquí en el estado de California y también aquí en el sur. Me encuentro en el Parque Estatal Anza Borrego de California, que por cierto es el parque más grande de California y el segundo parque más grande de Estados Unidos. ¿Y qué estáis viendo? Pues muchas flores por aquí porque este año tienen lo que llaman una super bloom, que es una super floración debido a las lluvias copiosas que han tenido durante gran parte del invierno. Todo tipo de flores, un espectáculo impresionante que no solo ocurre aquí en Anza Borrego, sino también en otros parques cercanos como el de Joshua Tree, que visita mucha gente, o el de Death Valley, que por cierto es el lugar más caluroso de la Tierra. Pero aquí, disfrutando, marzo-abril son los meses para venir a disfrutar de estos parques, estas floraciones. Este año es excepcionalmente intensa y a partir de abril ya las flores empiezan a desaparecer porque aquí empieza a hacer un calor que no se puede resistir. Pero ahora es el momento, teniendo cuidado eso sí con las serpientes cascabel, que por estas fechas empiezan a rondar los caminillos que hay por aquí por el parque. O sea que hay mucha precaución si venís con esas serpientes y de momento excepcional temporada con todas estas flores.